¿Qué es la certificación de la Universidad Politécnica? Toca un ámbito de la sostenibilidad, la de calidad, el desarrollo económico, el crecimiento, la sostenibilidad económica del Politécnico. El sistema de gestión ambiental, localizado en la sede Campus del Politécnico Gran Colombiano, certificado con la norma internacional ISO 14001-2015, ratifica los compromisos ambientales de la institución, planteados en la política del sistema integrado de gestión policista. El mensaje que yo le envío a la comunidad del Polité es que sigamos comprometidos, porque creo que vamos caminando y siempre yendo hacia construir una mejor institución, pensando en el estudiante y saber aprovechar que los sistemas de gestión son herramientas que siempre nos van a ayudar a mejorar. Haber hecho parte de este proceso de certificación para mí es muy gratificante, porque logramos crear una cultura de autocuidado donde nuestro eje principal eran nuestros trabajadores. Que una preocupación por el bienestar y calidad de vida de todos los colaboradores, un elemento que les permite a ustedes posicionarse y generar una imagen y una muy buena reputación, agregar a la buena reputación que tienen este valor de certificar y de comprometerse con la calidad y el bienestar de todos sus colaboradores. Politécnico Gran Colombiano